Hola, espero se encuentre muy bien. Hoy daremos el paso a paso para programar las llaves de una Kia Sportage. Empezamos abriendo el vehículo, porque es una llave sin muestra. Empezamos abriendo el vehículo con la bomba y la varilla. Eso se abre en pocos segundos. De ahí ya después de realizar la apertura respectiva, empezamos revisando el carro en el interior y acudiendo a una buena visualización de dónde se encuentra el módulo. Como lo vemos acá, que ingresamos ya al vehículo y empezamos a revisar las tapas que están arriba de los pedales y visualizando bien el punto, dónde está el módulo. Vamos a desmanteler esto poco a poco. Lo vamos viendo acá en el video. Recuerden siempre tenernos presentes. Somos los de la llave roja en Medellín Master, que ya es concha y marca registrada. No olviden regalarnos un like en este video. Esta información puede ser muy importante para una pérdida de llaves o una recomendación. Estamos en proceso de programación de control SmartKey para una Kia Revolution. Sportage, Kia Sportage Hybrid. Este carro es del año 2020. Aquí vemos ya con unos técnicos, estamos desmontando ya el panel inferior para poder desengrafar y darle ubicación al módulo del control. Después de revisar ya bien, encontramos que el módulo está en la parte derecha superior interna. Lo ubicamos, estamos buscando ya el dispositivo de configuración, que es un tipo de botón clic para poder darle los pulsos adecuados para ingresar el control en la memoria. Al hacer esto, ya el control viejo ya no sirve. Si lo encuentran, debemos reprogramarlo y nos deben de volver a llamar. Acá ya tenemos el control que vamos a ejecutar. Aún no está marcado con el logo de Kia. Lo implementaremos en su final. Y aquí ya empezamos con el control que ya aquí cogió perfectamente la alarma. Ya aquí terminado el control, vemos que ya realiza el aperturado. Tiene la simbología de la marca, que es Kia en este caso. Recuerde que trabajamos de una manera profesional y original para cada vehículo. Recuerde ayudarnos con un like.